Que la paz de nuestro Señor Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento humano esté con cada uno de ustedes mis estimados hermanitos, Dios me los bendiga tanto tiempo sin poder subir videos bueno pero ahora ya estoy aquí mi nombre es José Antonio Jiménez, soy servidor voluntario en la viña del Señor me siento muy contento del día de hoy en este segundo domingo del tiempo de Adviento poder compartirles con ustedes la bendita palabra de Dios palabra que restaura, palabra que libera, palabra que ayuda y no lo hago quizás tal vez porque yo sea el mejor sino porque de alguna forma Dios ha tenido misericordia de mí y sabiendo que entre mis muchos defectos yo puedo quizás de alguna manera transmitirte una palabra que necesita tu vida necesita tu alma, necesita tu corazón soy pecador y necesito de Dios soy una persona necesitada del Señor precisamente la palabra de Dios dice bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y quienes son esos pobres de espíritu aquellos que nos reconocemos pecadores que nos reconocemos necesitados de la gracia de Dios sin más preámbulos comenzamos este momento de reflexión como lo manda la Santa Madre Iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno propongo firmemente la enmienda de no pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta os ofrezco Señor mi vida, obras y trabajo en satisfacción de todos mis pecados así como te lo suplico, así confío que vuestra bondad infinita me perdonaréis y me dais gracias para emendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida, Amén Señor te encomiendo este momento de reflexión seas tú Señor pasando un carbón encendido por mi boca para que purifique mis labios y pueda con bastante dignidad con bastante amor, con bastante alegría proclamar tu santa palabra Señor yo te pido por cada uno de los hermanos, de las personas que estén viendo este video y que este video sea de bendición para cada una de estas almas yo quiero pues pedirte por Nicaragua, por nuestra patria por cada uno de nosotros, por este mes de diciembre para que las familias podamos reunirnos en torno a tu altar y glorificarte, Amén el día de hoy nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a reflexionar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas en el capítulo 3, versículos del 1 al 6 y nos dice así la bendita y santa palabra de Dios honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo en el año 15 del reinado del emperador Tiberio siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herode virrey de Galilea y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconitide y Lisiano virrey de Albilenio bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios sobre Juan el hijo de Zacarías en el desierto y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para perdón de pecados como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías una voz grita en el desierto preparen el camino del Señor allanen sus senderos elévense los valles desciendan los montes y las colinas que lo torcido se enderece lo escabroso se iguale y todos verán la salvación de Dios palabra de Dios gloria a ti Señor Jesús estamos celebrando hoy el segundo domingo del tiempo del adviento la palabra adviento significa advenimiento preparación el adviento en el tiempo de Jesús era la preparación que hacía una ciudad para recibir al rey se preparaban durante un tiempo prudencial para tener listo todo lo que es el protocolo de recibimiento de este gran personaje y en el adviento la iglesia nos invita a que preparemos nuestro corazón para la venida de nuestro Señor Jesucristo para conmemorar el nacimiento del hombre y más que el hombre de Dios que se ha hecho carne y se ha hecho presente entre nosotros para restaurar al mundo como estamos tú y yo en este adviento quizás estamos con las llantas bajas como decimos popularmente o estamos tristes o estamos deprimidos o estamos sin rumbo cierto o quizás tal vez estamos preparados estamos yendo a la Santa Misa conmulgando diariamente confesándonos restaurando nuestro corazón del odio que podamos sentir contra alguna persona como está tu vida como está la mía estas son preguntas que nos tenemos que contestar nosotros desde adentro de nuestro corazón como tengo preparada mi vida para el recibimiento de Cristo ahora otra pregunta muy importante si Jesucristo viniera el día de hoy como me encontraría a mí lamentablemente nosotros los seres humanos únicamente nos preparamos contra el cacho como decimos en el buen nicaragüense la preparación es algo de diario yo recuerdo que cuando yo era estudiante algunos compañeros se burlaban de mí porque ellos miraban que yo estudiaba a diario y resulta que la profesora o el profesor este no hacía exámenes o pruebas sorpresas y lamentablemente yo no era el único que hacía eso habían otros compañeros más y compañeras que lo hacían y resulta que los tontos entre comillas gracias a Dios salíamos bien en los exámenes y los inteligentes que no estudiaban salían mal no es tonto aquel que prepara su vida para el futuro tonto es aquel que pierde su vida desperdiciando su presente para no tener un futuro no desperdiciemos el tiempo doblemos nuestra rodilla y doblemos nuestro corazón a Jesucristo Juan el Bautista era una voz que predicaba en el desierto de la alma hacen falta un millón de predicadores para que el mundo entienda que Dios está haciendo el llamado y el llamado no lo hace el predicador no lo hace el sacerdote no lo hace el pastor no lo hace cierta o cual lo hace Dios a través de esa persona porque hay muchos que se justifican diciendo no creo en la palabra de fulano de tal porque fulano de tal es pecador hermano todos somos pecadores y si fuera por santidad que la gente predica nadie es predicada porque todos somos pecadores pero Dios en su infinita misericordia se ha dignado en llamarnos para poder nosotros transmitir la palabra de Dios hacia a ti hacia todas las personas que la necesitan hoy domingo es buen día para que le des un abrazo a tu papá a tu mamá si los tienes vivos a tus hijos y les diga te amo te quiero eres especial para mí quizá tal vez se sorprenderán y dirán ¿qué es lo que está pasando? este es el espíritu navideño es el espíritu que nos tendría que acompañar los 365 días del año no escatimes en esfuerzos de ofrendar con amor a alguien algo monetario una camisa que te sobre la gente feliz no es aquella que tiene todo lo que quiere sino es aquella la que quiere todo lo que tiene ¿por qué estamos tristes? porque no compartimos lo que tenemos si tienes una sonrisa compártela si tienes algo material compártelo una vez un teólogo se preguntaba ¿por qué Dios siendo tan feliz allá arriba se vino a complicar la vida con nosotros aquí abajo? sencillo Dios es feliz pero la felicidad es completa cuando se comparte y Dios en su inmensa felicidad quiso compartir con nosotros un poquito mal agradecido la felicidad que Él tiene por eso tenemos que aprender a valorar esta felicidad que Dios está compartiendo con nosotros perdonemos ayudemos seamos piedra de apoyo no piedra de tropiezo para las demás personas no juzguemos San Lucas 637 no juzguéis para que no seáis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y recibiréis perdón habrá un juicio sin misericordia para aquel que no ha dado misericordia y este tiempo del adviento es un tiempo para dar misericordia porque recibimos misericordia de parte de Dios en la persona de Jesucristo nuestro Señor un punto final y muy importante si tal vez ustedes pusieron atención en la lectura dice aquí que San Juan Bautista predicaba un bautismo de conversión hay muchos hermanos cristianos no católicos que dicen que se bautizan ya grande porque Jesucristo se bautizó grande pero vemos que Jesucristo recibió el bautismo de conversión un bautismo penitencial que cerraba el Antiguo Testamento y abría el Nuevo Testamento no estemos en el Antiguo Testamento donde no hay salvación vengamos a los pies de Cristo en el Nuevo Testamento que lo estamos escribiendo hasta el día de hoy en las redes sociales en la vida diaria en el trabajo en la escuela escribamos la página de amor de Dios para con nosotros Dios les bendiga la Santísima Virgen María les proteja pidamosle a Dios por intercesión de nuestra madre que la celebramos ayer que nos dé la gracia de poder prepararnos bien para el tiempo de Adviento que seamos personas de fe y de amor que nos juzguemos y que tratemos con misericordia a las demás personas no puedo cerrar este video si no te hago una invitación especial a ti que me escucha no es el hermano José Antonio el que te está invitando no yo no es Jesucristo a través de este siervo indigno que te invita asiste a la Santa Misa ven a la Santa Misa al encuentro con Cristo un domingo sin misa no es domingo un encuentro un domingo sin el Señor no es de alegría el sentido de la vida tiene que ser Dios y por lo tanto Jesucristo te invita te dice hijo no estoy aquí para pedirte cuentas estoy aquí para saldar tus cuentas estoy aquí para recibirte para amarte has pecado estoy para perdonarte estás triste estoy para consolarte estás alegre estoy para compartir contigo tu alegría para hacer tu alegría mayor te sientes confundido estoy aquí para darte la luz hay misas en nuestra parroquia de San Blas a las 9 y 30 de la mañana 12 del mediodía ermita de San Pedro nuevamente a las 5 de la tarde parroquia Nuestra Señora de Guadalupe que ya nos preparamos para la fiesta de la Guadalupana el 12 de diciembre viene el nuncio apostólico estará de visita con nosotros aquí en Chichigal hay misa a las 9 y 30 de la mañana 5 de la tarde parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y en tu parroquia más cercana en familia o si tal vez no puedes ir en familia ve y asiste a la Santa Misa Jesucristo te espera Dios te bendiga y la Santísima Virgen María te proteja gusto en saludarte bendiciones para todos en Jesucristo y en nuestra Madre la Bienaventurada y siempre Virgen María yNING gracias y y y y